Buenas tardes, de lunes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos, yo soy Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias, ¿no? Ese no era un programa cómico todavía, venezolano. De Venezuela vamos a hablar más adelante, pero empezamos por aquí, por la casa, porque precisamente en el momento en que los escándalos políticos estallan como nunca antes en el condado, la administración del alcalde Jiménez reduce la unidad anticorrupción. América Noticias tiene información sobre un malestar interno dentro del propio departamento debido a esta decisión que en esencia anula o desactiva la unidad que investiga a políticos y a empleados públicos en casos de corrupción precisamente. Erika Carrillo está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Déjeme contarles que la molestia al interior de la propia policía es tan grande que inclusive este caso podría terminar en el FBI. ¿Por qué? Para este reportaje quiero decir primero que he hablado con muchos policías en servicio activo, pero también con agentes retirados que han dicho que están muy molestos y muy decepcionados por la decisión de la administración de Carlos Jiménez de desactivar tres de los cuatro escuadrones que normalmente se dedicaban desde hace 15 años a investigar a políticos y a empleados del condado. Esta noticia también ha bajado con un perfil, ha pasado con un perfil muy bajo, pero muchos de esos policías han dicho inclusive que están dispuestos a hablar en cámara, pero también a reunirse con los federales para que puedan determinar qué es lo que está pasando dentro del mismo departamento de anticorrupción. Dos alcaldes arrestados en días recientes. Un exalcalde de Jayalía en espera de un juicio. Su tío Sergio Robaina también acusado de fraude electoral. Las campañas de un congresista federal y de un comisionado y candidato a la alcaldía de Miami bajo investigación por envío fraudulento de boletas ausentes, todas estas investigaciones de corrupción pública serían razón suficiente para que el condado tuviera una fuerte unidad de anticorrupción. Sin embargo, esa misma unidad ha sido prácticamente desmantelada con el permiso del alcalde Carlos Jiménez, cuya propia campaña de reelección se vio salpicada por el escándalo. Esta es la penitencia que sufren los policías buenos cuando cogen a nuestro alcalde y nuestra fiscal haciendo una trampa con boletas ausentes. Esta es la penitencia de estos detectives. La unidad fue creada en 1998 por el exalcalde Alex Penelas y Carlos Álvarez como jefe de policía. Siempre mantuvo un promedio de 25 agentes. Ahora bajo la administración de Jiménez, la unidad apenas queda con seis detectives, un sargento y un teniente. La decisión llega un año después del arresto en Jallalía de Daisy Cabrera, acusada de fraude con boletas ausentes. El caso involucró al entonces jefe de campaña de Carlos Jiménez, el asesor político Al Lorenzo, quien también trabajaba para la fiscal estatal Caterin Fernández. El caso contra la boletera Cabrera está a la espera de un juicio. Sin embargo, según el detective privado Joe Carrillo, quien descubrió ese fraude, el desmantelamiento de la unidad anticorrupción, busca aparentemente que esa investigación se muera. Esa investigación, yo llevo diciendo un año, que fue, le hicieron sabotaje. América Noticias confirmó de fuentes policiales que varios exmiembros de la unidad anticorrupción pública, decepcionados con los cambios, han acudido al FBI y están solicitando que los federales sean quienes tomen la investigación que involucra a la boletera Cabrera y al exasesor político de Jiménez y la fiscal Al Lorenzo. Bien, era la pregunta de muchos, incluida mis preguntas, es ¿por qué tomaron la decisión? El alcalde Carlos Jiménez mandó decir a través de su vocera de prensa en el día de hoy que estaba muy ocupado con otras cosas y que no tenía tiempo para contestarnos esas preguntas ni darnos una entrevista. Pero a su vez, el vicealcalde Chip Iglesias, quien fue la persona que discutió con el director de la policía estos cambios, ha dicho que en el día de mañana nos entregará documentos y que también nos concederá una entrevista para responder por qué se desmantela esa unidad en un momento con tanto escándalo y con tanta investigación contra políticos del condado Miami-Dade. A su vez, también estamos esperando respuestas del subdirector de la policía del condado que ha dicho en el día de hoy que también podría darnos una entrevista para entregar esas explicaciones. Por el momento vuelvo con ustedes. Muy buenas tardes.